Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo YouTube. Mi gente, vamos al mambo temprano, vamos a ver cómo andan los números que más han salido y que menos han salido un sábado en más de tres años. Rápidamente comenzamos como ya eh los que nos han seguido desde hace ya unos unas semanas viendo esto o diario eh saben ya que el sesenta y uno es el número que menos ha salido un sábado entre todas las las loterías y pueden ver que solamente un sábado ese número ha salido en la ganamás solamente en la ganamás pendiente en todas las demás loterías señores el sesenta y uno un sábado solamente ha salido en la ganamás tiene cincuenta y un sábados cincuenta y un sábados que no sale en ninguna de las loterías este numerito y rápidamente vamos a ver cuál es el que tiene el que más ha salido cero cuatro cero cuatro mi gente es el número que más ha salido un sábado lo pueden ver ahí y pueden ver que en las loterías en las loterías que más ha salido es en la lotería nacional y en la lotería loteca seis salidas para cero cuatro en estas loterías no sale todavía no ha salido todavía un sábado en la niña noche y pueden ver que en la ganamás solamente ha salido una sola vez entonces vamos a ver ustedes saben aparte de aparte del sesenta y uno vamos a seis uno perdón los números que que por lo menos en cuatro loterías no han salido un sábado ahí lo tiene miren el veintiuno el veintisiete el treinta y siete y el noventa y dos y a esos le vamos a sumar el sesenta y uno que tiene seis que por lo menos no ha salido en seis loterías señores no hay otro número no hay otro hay números que que sí que cinco loterías no han salido pero este este es el único número el único número que no ha salido o que solamente ha salido en una lotería un día x por ejemplo para hoy el sábado miren ahí los que por lo menos no salen cuatro en cuatro de las siete loterías y pueden ver qué estos cinco números en la new york en las en las en la autoridad new york tanto la new york tarde como la noche ningunos han salido un sábado lo pueden ver esos cinco números ningunos seguimos seguimos con el número que tiene más sábados sin salir wow hay uno que tiene setenta y nueve sábados que no sale en ninguna de las loterías y pueden ver que es el ses el noventa y cuatro setenta y nueve sábados que no sale este número en ninguna de loterías y vamos a ver cuáles son lo que tienen cincuenta y dos y cincuenta y un sábados que no salen pero tienen tres seis el treinta y seis seis uno y sesenta y cuatro y concluimos mi gente con vamos a ver por lotería los números que más tiempo tienen ahí lo pueden ver new york tarde new york tarde pueden ver que el noventa tiene ciento cincuenta y ocho sábados que no sale y el sesenta y ocho perdón seis ocho tiene ciento cincuenta y cuatro sábados que no salen noventa y el sesenta y ocho son los dos números que más tiempo tienen que no más sábado tienen perdón que no salen a new york tarde en la realidad ahí pueden ver cuáles son ocho uno cincuenta y ocho en la gana más once veintitrés en la lote acá el cuarenta y nueve y el setenta y tres new york noche pueden ver ahí que es el siete cuatro tres nueve y en la pared cero tres cuarenta y en la nacional noventa y cuatro sesenta y tres y ahí lo dejamos mi gente lo dejamos recuerden importante como siempre compartir el vídeo dale like y sus comentarios bendiciones y suscríbete al canal